Hola amigos, hoy es Monama, en donde estoy en el que vamos a compartir todo lo que hemos aprendido. ¿Sabían que existen más de 30 especies de desfiles? ¡Es increíble! Los desfiles que tenemos aquí se llaman desfiles laís de botella. Los desfiles comen peces, caramales y algunos sustancios, y beben toda la agua que necesitan de los peces que se comen. ¿Sabían que los desfiles tienen de 72 a 104 dientes? Donald Scotting ha rescatado más de 100 malísimos marinos por su gran experiencia. Es increíble todo lo que hemos aprendido hoy. Me llamo Natalia. Me llamo Geraldo. Somos trabajadores del océano. Yo soy Donald Scotting. Me llamo Laut waveform desde face de la pestaña escuela. Claro que no quería bleeding hasta aquí. Y así es que me mancan un orgasmo de la pestaña. Aquí no hay nada Kennedy. Gracias.